Oye te quería decir que si te quieres quedar conmigo, conmigo Estamos solos los dos, y va pasando el tiempo Y no me da eso, se te consume por dentro No me dejas y me llentas, con el olor de tu cuerpo Disfruta al lado, voy a hacértelo, no dices que no Sabremos lo que queremos, cuarto solo, adiós tu pantalón Un poco a tu beso, me hace perder el control Disfruta al lado, voy a hacértelo, no dices que no Sabremos lo que queremos, cuarto solo, adiós tu pantalón No, no Hey, hablando claro, no puedo dejar de decirte bebé Cuanto me encanta, ¿quién, quién, quién? Como tú, te hablas y samba a la vez Y una pero no deja de ser atrevida La única que sube mi laberina Esa noche yo me llevo a buscar extraordinario Quiero que la pasemos bien si que haya comentarios Pero, tú es la que prefiero Mucha mujer a ti es la que quiero 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 Como dices a esa nena Cuerpo se sube en buena tamaño Cuéntame un poco de ella Ella se llama mumbiaja Fuma con todos tus panas Lo bueno que era mi trama es que quiero decirle a ella que Nena deja de llevar Al lugar donde bien la pasaras Te aseguro que no te arrepentirás No, 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 no Incrútalo, voy a hacerte lo que queremos que no Sabemos lo que queremos Y cuando solo a Dios te faltará Boca tus besos y aceptas el control Una situación que hace poco sucede Déjame, 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 beso, señorita Si se puede y te explico Como con un pico la de un rico Usted sabe, vive, que conmigo la pasa rico Bajo mi cuarto empieza contando tu cuerpo en pie Tremendo impacto, redacto lo que está sucediendo Este fue mi la pasión, baby, me está consumiendo Me está consumiendo y... Esa eres tú que quiero pa' mí Pa' que estemos juntitos Es bien No perdamos el tiempo Aprovecha el momento Oye, te quería decir que si te quieres quedar Conmigo, conmigo Estamos solos los dos Y va pasando el tiempo No, no, las acciones me consumen por dentro Conmigo, conmigo La oreja sin el viento Con el olor de tu cuerpo Disfrútalo Voy a hacértelo No digamos que no Sabemos lo que queremos El cuarto solo, adiós tu pantalón Con un poco, de eso ya se pierde el control Disfrútalo, voy a hacértelo, no digamos que no Sabemos lo que queremos El cuarto solo, adiós tu pantalón La una Oye, Miquel y Steve El dúo de la melodía Cadeo, full music en la casa Esto es la verdad Y el residente Un pauta Talento local No quiero que arrepentir No, 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 no